Hola y buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Agnelli del Terra Institute y tengo la invitación de parte de Alex, Cristian, de contar un poco de lo que nosotros estamos haciendo en Italia a nivel de desarrollo de territorios de bien común. Y bueno, ahora en este momento estoy a Folonica, que es en Toscana, donde ayer y hoy tenemos una conferencia sobre un proyecto que tres ayuntamientos están desarrollando juntos. Se llama el proyecto de los tres territorios, apunto, y con el tema un poco de Smart Cities, de desarrollo sostenible de los territorios. Entonces nos invitaron para conocer el modelo que nosotros aplicamos en Valvenosta, donde estamos a un buen punto en el proyecto de la Valle del Bien Común Valvenosta. Entonces nosotros como Terra Institute estamos al norte de Italia desarrollando este proyecto. Y es interesante que ya algunos ayuntamientos, algunas regiones e instituciones públicas están interesados a conocer esto. Y quizás con la idea que todos estos movimientos también a nivel comunes se juntan para realizar lo que nosotros queremos y lo que nosotros compartimos también a nivel de la visión de la economía del bien común. Entonces en este sentido quiero dar ahora un poco una visión, digamos, macro del proyecto. Por los detalles seguramente será oportuno que nos encontremos directamente, compartimos idea, proceso y todos los detalles de este proyecto. Pero en cualquier caso tienen ahí Cristian que sabe muchísimo de este proyecto porque ya estuvo acompañando algunas fases del proyecto y estuvo ahí físicamente cuando hacemos encuentros con gente de la mano pública, entonces del ayuntamiento, con gente de la populación, con gente de la industria, de la agricultura y del turismo. Bueno, la idea era que cuatro comunes, cuatro ayuntamientos, han dicho nosotros queremos hacer algo, queremos exposar la filosofía del bien común, como yo pienso que muchísima gente que está allá en la sala o todos están pensando en esta dirección. Y han dicho, bueno, nosotros queremos ser un piloto, un modelo de exportar en otras regiones y también quizás un día se puede integrar el proyecto Balvenosta con lo que se está haciendo aquí en Toscana y lo que vamos a ver que ustedes están desarrollando en España. Esta es la idea máxima, que todos los ayuntamientos trabajan en una misma dirección por el fin que nosotros todos conocemos y compartimos. Entonces, los cuatro comunes dijeron, bueno, queremos decidir nosotros cuáles son los valores que queremos vivir en esta valla y tenemos la visión de crear una nuestra idea de economía y de sociedad en esta valla. Así, partiendo con esta visión, se encontraron en distintos workshops para definir cuáles son los grandes temas de nuestra valla y cuáles son los objetivos. Seguramente, los temas son los que tienen allá en España, el tema del inquinamiento, el tema de la cooperación, el tema de la integración cultural de distintos grupos étnicos, también si estamos en una pequeña valla. El tema del inquinamiento, el tema del inquinamiento, el tema del inquinamiento al bien común, el tema de la movilidad, el tema de la energía, importantísimo, y claro, el tema del poder de acuesto que remanga, que nos va afuera de la valla. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el mismo problema, que mucha gente de la valla se muda a la ciudad o se va a la ciudad para hacer compras y tal. Entonces, crear un círculo que favorizca la regionalidad, el pensamiento circular en la región o en la valla. Entonces, partiendo de esta visión, se desarrolló el proyecto y ahora estamos en una fase ya muy concreta y el final de mes va a estar una grande presentación. Entonces, estarán invitando todos los municipales, todos los síndacos, no sé cómo se dice en español, de todos los ayuntamientos de Alto Árdez para conocer el modelo. El modelo, digamos, la ánima del modelo o del proyecto hasta ahora son siete elementos. El primer elemento son los ayuntamientos o instituciones del ayuntamiento que están desarrollando y han terminado el balance del bien común. Proceso muy interesante donde también estaban grupos de trabajo hablando con la población, hablando con las industrias, con los agricultores, con la parte turística para desarrollar el proyecto o el balance y integrar ya en la discusión, en el crear con sapeboleza los distintos stakeholders de la región. El segundo elemento es la creación de una valuta regional para reforzar, para dar una espinta, dar mayor fuerza a la economía local. Entonces, ya se está hablando con distintas bancas, se está refletiendo las bancas, se puede hacer un modelo de integrar en el servicio de las bancas. Y estudiamos las distintas posibilidades, desde los modelos suizos hasta los modelos también austríacos y alemanes. Y, bueno, estamos en el camino en este sentido para hacer algo compatibilmente con las leyes italianas que no son siempre muy claras en este sentido. Y, bueno, si esta moneda funciona, claramente será un poco como la energía, no solo económica, sino también social que va a alimentar este modelo. El tercero aspecto es crear un indicador de benécer. Un indicador con el cual se puede mesurar si los valores que nosotros en la Valle queremos vivir se están cumpliendo o si el desarrollo está positivo. Y aquí se desarrolló con una institución de Bolzano, Leurac, un instrumento de misuración que no ha que ver con el modelo de Bhutan o de la OECD, pero tiene muchas ideas positivas de estos modelos. Y a empezar el próximo año vamos a misurar, a hacer la primera misuración, y quindi lo status quo que en el futuro se va a controlar si el proceso o si el desarrollo fue positivo. El cuarto elemento son las aziendas, quindi las empresas que hacen el balance del bien común. Tenemos ya en la Valle 10 empresas que hicieron el balance, y que claramente están infectando positivamente con los ayuntamientos otras empresas de hacer este proceso. Y son seguros que próximamente otras empresas van a hacer también este balance y dar también más fuerza a toda la visión de este proyecto. El quinto punto es que se está haciendo mucho para motivar también la población a reflecter, a discutir sobre los temas de este proyecto. Entonces se están haciendo como convenios donde se habla, por ejemplo en la biblioteca, donde se compartís la idea, donde se compartís los valores, donde la gente piensa cuál puede ser el contributo para este proyecto. Y seguramente esto es un proceso muy interesante y fundamental para que esto pueda funcionar. Y vemos que entrando en los bares, al final no se habla solamente de fútbol, sino también se habla del territorio, de los valores y de cómo gestir una vida agradable, una vida linda en esta valle. El sexto aspecto de este proyecto y este aspecto nos ha dado mucha alegría porque estamos hablando de la educación en las escuelas, porque en esta valle no tenemos universidades, no tenemos escuelas de varios grados. Y el sistema también educativo en nuestra región no es muy fácil de abrir. Pero ahora abrieron un poco las puertas y dijeron, bueno, que compartimos la idea de hacer en las escuelas también otro tipo de información, también otro tipo de educación, nosotros llevamos un modelo Open Education, Open Educa, y transmitir una nueva visión de la economía, una nueva visión de cómo se puede vivir ciertos valores. Y con la idea también que los escolares definitivamente van a hacer práctica en empresas que hacen el balance del bien común o que se hacen visitas en las empresas clásicas y en las empresas, digamos, orientadas al bien común. Y vivir también en esta fase de crecida juvenil la diferencia, ¿no?, de los dos modelos. El último aspecto es lo que ya he dicho antes, es que las valles se van a integrar con otras regiones del bien común. Entonces, yo espero mucho que ahí en España se va a cumplir algo y que nos vamos a conocer y que vamos a integrar estas ideas. Puede funcionar, está funcionando. No es fácil porque, claro, son procesos muy, como decir, complicados porque tienen muchísimas partes que tienen que estar en la misma visión, en el mismo objetivo, pero puede funcionar. Y a la fin es la única vía que podemos percorrer. Y los signales también aquí de Folónica, estoy hablando aquí del hotel y ahora tengo que volver a la sala de congresos. Y también veniendo aquí encontramos una persona cerca de Bologna o entre Bologna y Firenze que quiere revitalizar un pequeño borgo muy antiguo que está casi abandonado. Y también estaba hablando con nosotros para entender qué puede significar la economía del bien común para esto, o la filosofía de la economía del bien común para esto, Borgo muy antiguo. Y así se están desarrollando distintos proyectos territoriales o ideas territoriales de distinto tamaño, del valle hasta el pueblo, hasta el pequeño borgo. Pero son todos ejemplos positivos y que juntos hacen fuerza y que enseñan el percorrido que tenemos que hacer en el futuro. Bueno, espero que he podido dar un poco una visión de qué estamos haciendo aquí. Y le mando un grande saludo a España. Espero que mi español fue bastante comprensible y también esto puede ser un motivo para conocerlo, para que yo pueda practicar un poco más el mío español, que me gusta mucho, me gusta mucho el español y la España. Bueno, hasta luego y buen trabajo. Gracias.